Muy buenos días, tardes o noches gente, les habla su colega Sides Bloderman, el Duque de la Mancha de Katsub, trayéndoles un nuevo video. Antes de comenzar con lo que vendría siendo el video de las caricaturas más polémicas de la década del 2000, pues quiero decirles que quiero iniciar este tema con este video acerca de por qué las caricaturas de antes eran un poco más groseras o rudas que las caricaturas actuales. Así que espero disfruten el video, y dicho sin más, pues comencemos con el video. Pero antes que nada, hay que recordar algo muy interesante, y este es un punto principal que seguramente cuando lo mencione muchos se van a dar cuenta de lo que vendría siendo el pensamiento en cuanto a la época cartoon. Más que nada, podríamos decir que las caricaturas son creadas y adaptadas a la forma de pensamiento, y sobre todo manera preponderante de cada década. Recordemos que las caricaturas de antes se podrían considerar ofensivas, racistas y políticamente incorrectas en la década actual, pero es porque el pensamiento ha cambiado, el pensamiento generacional ha cambiado, y sobre todo, las caricaturas de antes, pues son un poco más rudas o subidas de tono, porque la forma de pensamiento de aquella época era de esa manera. Seguramente has oído decir a tu abuelo o a tu papá que las caricaturas de hoy ya no son como lo eran antes. ¿Por qué? Porque ellos crecieron con caricaturas que proyectaban cierta forma de pensamiento y cierta ideología en comparación a las que hoy se transmiten, y que seguramente si se transmitieran como las que se transmitían antes, pues serían censuradas y serían tachadas de políticamente incorrectas por el simple hecho de que la forma de pensamiento antigua ya no es acorde a la forma de pensamiento actual, ni mucho menos a los valores actuales o por lo menos preponderantes que rinden a la sociedad de hoy en día. Es más, si sacaran una caricatura como las primeras de Bugs Bunny en la actualidad, pues se echarían un ataque bien cabrón contra la Warner Bros., ya que la tacharían de racista y sobre todo de proponer temas de odio. Ahora, quiero decirles que el chiste escatológico o el humor un tanto agresivo surgió desde mucho antes, partiendo de todo por un pequeño grupo molesto con ciertas actividades en Estados Unidos y con el sistema político, que plasmó en las caricaturas pues ciertos estereotipos o forma negativa de ver a los afroamericanos. Recuerden que gran parte de lo que vendría siendo la historia de Estados Unidos está marcada por una guerra o tensión racial con otros grupos étnicos, y ellos aprovecharon las caricaturas para plasmar de manera indirecta su inconformidad y sobre todo sus quejas y pensamientos estereotipos estereotípicos contra ciertos sectores étnicos. Ahora, este tema tomó mayor relevancia y tomó más fuerza cuando fue la Segunda Guerra Mundial, ya que en este periodo de la historia se utilizaron las caricaturas tanto para atacar al enemigo, desmoralizarlo y sobre todo burlarse de ellos, haciendo que la gente tuviese un concepto totalmente opuesto hacia otras culturas y sobre todo fomentando lo que vendría siendo el pensamiento estereotípico contra estos enemigos. Básicamente utilizaban las caricaturas ofensivas como un tema para luchar y desmoralizar tanto el enemigo y empoderar a los americanos. Aquí se le agarraron mucho contra los alemanes, los italianos y contra los japoneses, los cuales estereotiparon y sobre todo hacían caricaturas que hacían apología a lo que vendría siendo la Segunda Guerra Mundial, haciendo chistes bastante racistas y sobre todo mostrando imágenes muy estereotípicas para seguir molestando y desmoralizando al enemigo y empoderando a su vez a las personas. Como era un periodo de guerras, pues nadie los iba a censurar ni mucho menos se iban a molestar con ellos. Al contrario, el mismo gobierno se valió de las caricaturas para meter propaganda y sobre todo... Pulsar diferentes mecánicas utilizando a los personajes cartoon, ya que recuerden que por el pensamiento general las caricaturas le gustaban tanto a los niños como a los adultos. Entonces ellos empezaron a bombardear caricaturas con mensajes subliminales como pagar impuestos, comprar bonos de guerra para que las personas de cierta manera influenciadas por estos, pues consiguieran los propósitos que el gobierno les planteaba. Ahora, las caricaturas tomaron un tinte más suave cuando Estados Unidos estaba en plan, pleno apogeo de la década de los 60 a los 90. Digo esto porque en esa época hubo una guerra interna mucho más grande en Estados Unidos que era por el pensamiento étnico y racial, y por tal motivo las cosas se tuvieron que suavizar demasiado, ya que los cartoons que seguían mostrándose con tintes un tanto racistas y sobre todo con figuras estereotípicas tanto de japoneses como de afroamericanos empezaron a ser censurados. Ahí fue cuando en dicha década surgió la comisión de calidad para el espectador, porque realmente los problemas en ese país eran demasiado grandes y sobre todo se quería tener un control acerca de las caricaturas que tenían este tinte un tanto ofensivo, ya que no es para misterio de muchos el saber que Walt Disney, entre muchos otros, tenían un pensamiento casi racista, o más bien racista, y un tanto antisemita. Porque sí gente, Walt Disney pensaba así, y casi casi él hubiese encantado pues pertenecer al grupo alemán. Eso es simplemente porque él ya podríamos decir que creció con esa forma de pensamiento, o sea, lo criaron con esa forma de pensamiento ofensivo y un tanto racista. Ahora, las caricaturas de finales de los ochenta, principios de los noventa, ya tenían como tal una temática totalmente diferente. Una temática que reducía demasiado la agresión, pero que tenía una forma interesante de insultar, y sobre todo de hacer apología a ciertas situaciones. Es que en esas situaciones se podría ser uno de chistes de doble sentido. Más que chistes racistas, con figuras estereotípicas, quiero decir que para esto también que empezó a ver con mucho lo que dijo, que ha sido la animaformación, o sea, la gran modificación de animales y personajes para hacer de esta manera dibujos psicotéuticos o burlas, haciendo dibujos de manera disfrazada. Pero existen un tema que se utiliza en caricaturas de los animales atrofomórficos, que tenían ciertas características que más simplemente nos tenían asociados con alguna cultura poética, por el simple hecho de que de esta manera se podía insultar o se podía decir ciertas cosas, sin decirlas de manera directa. Cabe mencionar que todas estas caricaturas realmente seguían implementando lo del humor escatológico y doble sentido, pero a la vez también traían un poco de, pues, estereotipado y un tanto racista de caricaturas pasadas, pero ya no lo decían de manera directa, ya no atacaban de forma directa. Entonces, como conclusión, podríamos decir que las caricaturas de antes tenían estos chistes escatológicos debido a que la forma de pensamiento era totalmente diferente y opuesta a la de hoy en día, simplemente porque se adaptaron a otras generaciones que crecían con esos ideales, valores y pensamientos y que para dicho momento eran totalmente diferentes a los actuales. Bueno gente, espero disfrutarán el video, si es así dejen like, les hablo su colega Sirius Bloderman, deseándoles un gran día.